Con el patrocinio de Filtros Cartés, Grupos Serca Automoción, Gela, Hoffman, Izer, Meile, Turboservice Ibérica, Yuasa. Los profesionales del sector de la posventa de automoción están acudiendo en masa a esta edición de MotorTec Automecánica Ibérica, respondiendo de forma muy positiva a los esfuerzos de la organización y de los expositores por fortalecer la Feria de Referencia del Mercado Ibérico. Este intenso trabajo se ha visto traducido en pasillos y stands llenos de visitantes haciendo negocio y presentaciones de producto que han recibido una multitudinaria acogida por parte de los profesionales. Las empresas expositoras han visto de esta manera refrendada la promesa de cambio y relanzamiento por parte de IFEMA, que ha conseguido darle un nuevo impulso y un carácter internacional a esta gran cita, gracias a la nueva alianza establecida con Mese Frankfurt. 8.000 metros cuadrados de almacenaje, 700.000 filtros en stock, más de 80 marcas, el mayor especialista en filtración de España y uno de los más importantes de Europa. FiltrosCartés.com, tu mejor herramienta. La Galería de Innovación, que reconoce los lanzamientos más interesantes, ya tiene ganadores. Entre los 17 finalistas se han seleccionado los productos galardonados en 8 categorías. Además, como novedad, el Premio Profesional de la Reparación, elegido por los visitantes profesionales de la feria, ha sido para la herramienta GTCO de GT Motif. Los expositores continúan presentando sus novedades a los asistentes. Entre los que despiertan más interés están los relacionados con la diagnosis. En este apartado, Actia ha lanzado Actia Control, que permite comprobar la salud completa del vehículo en todas las áreas, desde electrónica hasta carrocería, iluminación, frenado o dirección. Turboservice Ibérica, el mejor servicio en turbocompresores. Visita turboservice.es Por su parte, el nuevo ISAT de Burton es un sistema de asistencia técnica que permite al taller interactuar con los especialistas a través de control remoto. Brembo ha celebrado su 50 aniversario en su stand, en el que ha reunido a todos sus clientes y amigos. En primer lugar, agradecer a Motortec esta iniciativa. Agradecer también la presencia de InfoCAD TV en la elaboración de este trabajo. Y por nuestra parte, dar las gracias a todas las personas profesionales del sector que han venido con nosotros a compartir 50 años de historia de una empresa que con muchísimo tesón, con muchísima creatividad, desde el año 61, ha trabajado en intentar de innovar, desarrollar los frenos más competitivos del mundo. Muchas gracias. Otro fabricante de componentes de fricción que también celebra sus 50 años en el sector es Icer. Este año, Icer celebra su 50 aniversario y lo estamos haciendo con amigos, clientes y todos los colegas de este sector. Motortec Automecánica Ibérica continúa durante otra intensa jornada y se consolida como la cita de referencia para la posventa de automoción. Gracias. 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 Gracias.